Porque aquí se odian a los negros, ¿tú sabías? Sí, pero ellos mismos. Entre ellos mismos. Incluso se dicen, quédate de ahí, maldito negro. Sí, porque se ven en el reflejo, se ven en el espejo. Ellos mismos se ven en ese espejo. Se maldicen ellos uno a otro. Se maldicen, sí, así es. Se odian uno a otro por... Es como la negación, es un problema, es un trauma. Es un trauma, sí, no, es un problema serio, es un trauma. Aquí, por ejemplo, hay gente que ha vivido en la pobreza, y en vez de tener una compasión hacia los pobres, dicen, no, espérate, vamos a ayudarlos, porque yo sé. Al contrario, odian a los pobres. Tienen una especie de aporofobia, o sea.